Hola amigos, de nuevo aquí el grupo Los Mochileros. Hoy estamos en Redoban y vamos a grabar la vía ferrata que hay aquí, pero la fácil. Vamos a hacerlo en familia, que la grande ya tendremos tiempo de venir a hacerla y documentarla para todos. Esta es la K2, que la facilita y vamos a cruzar unos puentes. La vamos a documentar perfectamente para que todos podáis disfrutar desde ahí. Hoy toca estrenar una vía ferrata. Lo vamos a pasar a lo grande. Con puentes colgantes. Con puentes colgantes. ¡Papá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y aquí con esta vía ferrata pequeñita y muy entretenida. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.